El cáncer de ovario es muy difícil de diagnosticar. Existe la incertidumbre porque no hay una sintomatología en específico que indica que existe. Los ovarios son las glándulas de la reproducción femenina y cuando hay un cáncer se alteran. Hay un crecimiento, una anormalidad en las células. Lo más lamentable es que cuando ya hay cáncer, este hace metástasis muy rápido. Ana Isabela Costa Mendoza, coordinadora del Programa de Cáncer de la Mujer de la Secretaría de Salud en Sinaloa, señaló que el cáncer de mama, el cérvico uterino y de ovario generan el 31% de las muertes por cáncer en las mujeres. De ahí la importancia de identificar los factores de riesgo. Tomar el alcoholismo, el tabaquismo, el no hacer ejercicio, antecedentes familiares y la edad. Lamentablemente el envejecimiento, entre más mujeres con experiencia somos, tenemos mayor factor de riesgo. ¿Por qué? Porque el cáncer de ovario se presenta en las mujeres mayores de 45 años de edad, que es el 95%. El 5% restante se da en adolescentes, pero aquí se habla de una mejoría importante. Las mujeres mayores de 40 años de edad deben estar atentas a cualquier manifestación que pudiera tener, comentó la especialista. Dolor de espalda, lumbalgia, cuando tienen relaciones sexuales hay dolor o bien hay sangrado, hay plenitud de llenado rápido cuando comemos, entonces angustia, fatiga, todos esos síntomas no son específicos para un cáncer de ovario. Aquí lo importante es que el usuario, una vez que inicia su vida sexual activa, se atienda. Lo ideal es realizarse los estudios cada año para detectar cáncer de mama, de útero y de ovarios con respectivos ultrasonidos, así como autocuidarnos tomando mucha agua, haciendo ejercicio, evitando el alcohol y el tabaco. Es muy imprescindible que se chequeen, porque el cáncer de ovario no lo podemos determinar. Cuando lo diagnosticamos ya está en etapa lamentablemente avanzada, etapa 3, 4, y si damos tratamiento que consiste en la cirugía, quimioterapia, presentan recaídas, entonces es muy difícil, su pronóstico es muy mal. Informan para las Noticias Edición de Margoturán, reporta Lupita Camacho. Gracias por ver el video.